Hace falta un cambio cultural, entender que estamos en un desierto, que tenemos que cuidar el agua, hace falta también medidas tarifarias, como dije recién, pero hace falta también una toma de conciencia. Y para acompañar esa demanda, nosotros estamos pensando en políticas que ayuden a una cobertura más amplia del sistema de control, para que las multas que se aplican por infringir normas al uso restringido y al uso prohibido, bueno, pueda ser más eficiente. Para poder ser más eficiente en esto, estamos pensando en poder contar con el aporte de los ciudadanos, que puedan ver eso, tomar una foto con su teléfono y subirla a través de un dispositivo a nuestros sistemas de redes y también que los preventores municipales, en un acuerdo que tenemos que hacer con los municipios, también puedan tomar multas y entonces las aplicaciones que tenemos se puedan generalizar. La foto multa está en aplicación, simplemente para ampliar el espectro de cobertura del que estamos hablando, estamos aguardando un dictamen de LEPAS y ya el rediseño de la página web nuestra que permita la carga directamente online de esas infracciones al sistema y que se van a empezar a aplicar de inmediato con total reserva de las personas que hagan la denuncia, o sea, no queremos promover la desidia vecinal, pero sí la cultura de cuidado y ahorro del agua. ¿Y de cuánto estamos hablando cada multa? Bueno, ¿cómo se va a hacer el pago de cada una de las multas o de qué monto van a ser para ser exactos? Acá le vamos a contar entonces a través de estas placas el dato más preciso. Se va a multar por las siguientes razones. Bueno. Sí, está restringido el uso de agua potable de 822, o sea, si usted riega el jardín, por ejemplo, eso es derrochar. Lo mismo para cultivos, las calles no pavimentadas no se pueden regar y por supuesto está prohibido el llenado de piletas. A partir de aquí, el restringir el uso de agua potable de 822 mediante manguera, por supuesto, no podés utilizar en esos horarios la manguera de tu casa, la hidrolavadora y el riego por aspersión. ¿Cuáles son los montos de las sanciones? Bueno, una primera infracción se va a sancionar con una multa de 465 pesos. La segunda infracción, 930 pesos. Ya cuando es reincidente la tercera infracción, 1.860 pesos. Estamos hablando de multas por derroche de agua. Tu vecino te puede tomar una fotografía, subirla a un lugar donde van a habilitar y a partir de allí llegará la multa. Prohibido el riego con agua potable las 24 horas todo el año en calles de pavimento, calles de hormigón, calles asfaltadas, el lavado de veredas y el lavado de automóviles. Esto está prohibido todo el año las 24 horas, como lo señalaba Sergio. Además, prohibir riego con agua potable las 24 horas todo el año por cualquier medio con manguera, hidrolavadora y también, ojo, con las conexiones clandestinas. Las infracciones en este caso, para estas cuestiones prohibidas, cuando es la primera instancia, 930 pesos es la multa. Segunda infracción, 1.860. Y si la persona es reincidente y tiene una tercera infracción, 3.720. De esta manera les contamos cuáles son las multas por derroche de agua, estas modificaciones que hay. Cualquiera te puede tomar una fotografía, denunciar el tema y la multa te va a llegar a tu casa.